Para quienes están llegando apenas a Bravísimo, sí, estoy acá en el Salón Verde en este momento, en el punto exacto donde están embelleciendo a otra televidente nuestra, porque estamos aquí en Furin Kazan, Esmerical Spa, desde muy tempranito consintiendo televidentes de Bravísimo. Adriana, ¿qué hubo? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Tienes un cuerpo muy lindo. ¿Te cuidas mucho? Sí, bastante, Mónica. ¿Te cayó como anillo al dedo del regalo de Bravísimo? Sí, feliz con este regalo. ¿Sabes qué es lo que te están haciendo? No, ni idea. ¿Pero se siente bien? Se siente súper bien. Muy bien, pues ahí está Dayana con el procedimiento y Karina nos va a contar. Este aparato se llama Lipomax. Karina, ¿en qué consiste? Bueno, el Lipomax consiste en la combinación de tecnologías para el moldeamiento corporal y los procedimientos para celulitis, para combatir la celulitis. En este momento estamos haciendo el fotoneumático, que es una de las tecnologías que maneja el equipo, que nos ayuda a preparar el tejido para continuar con el ultrasonido, que es el que se encarga de la grasita localizada. ¿Fotoneumático por las llantas? Tiene. Es que Mao dijo que esto era llantoterapia. No, Mao, eso no se llama así, eso no existe. Esto es otro tipo de procedimiento. ¿Después de este viene la radiofrecuencia? El ultrasonido primero. El ultrasonido. Para trabajar la grasita localizada. A continuación de este... ¿La celulitis con cuál? Igual, combinamos toda la tecnología, el equipo nos proporciona parámetros diferentes para la necesidad de cada paciente y el área de igual forma. Entonces, continuamos después de esto con el ultrasonido, que se va a encargar de la grasita, seguido a esto la radiofrecuencia que nos va a trabajar la piel para no permitir que haya flacidez. Y por último, la mesoterapia, que nos va a ayudar con principios activos para tonificar, en este caso en abdomen, si fuéramos a trabajar celulitis en piernas, entonces trabajaríamos productos con principios activos para combatir la celulitis. ¿Hay contraindicaciones? ¿Alguien que tenga hipotiroidismo no se lo puede hacer o, bueno, en fin? Bueno, en realidad está contraindicado solamente en embarazos, pacientes con marcapasos o con implantes metálicos en la zona a trabajar. Por ejemplo, en este caso si hubiese reemplazo de cadera o cosas así. ¿Tornillito en la cadera? Sí, sería contraindicado por la radiofrecuencia sobre todo. Ok, bueno, hay una pesadilla para todas las mujeres y es el... ¿Tú puedes decir adiós todavía, Adriana? No, no puedo. ¿No puedo? No, es que el gordito del adiós es complicado. ¡Ay, un poquito! ¡No, sí puede! ¿Qué hacemos con ese gordito del brazo? Bueno, para la... Complicado, ¿no? Sí, bastante por la pielecita que comienza a volverse flácida, ¿no? Pero este equipo trae un sistema muy avanzado que es la radiofrecuencia, la cual nos ayuda a reactivar fibras de colágeno para que la piel se adhiera nuevamente al músculo y poder decir adiós nuevamente. Poder decir adiós tranquilamente. ¡Mucha ropa! ¡Ay, no! ¡Vente! Ella se asustó. No, tienes un cuerpo muy lindo y qué rico que hoy pues te dejarás consentir aquí con nosotros, con Bravísimo y con los amigos del Medical Spa. Muy bien, pues en este momento quiero que ustedes me acompañen porque hay un médico que se llama Santiago Brandt y él trabaja una técnica que se llama Neurofeedback. Resulta que él nos programa si sentimos angustia, si sentimos pánico, si hay cosas por allá dentro de nuestro cerebro, él nos puede reprogramar. ¿Cómo? Pues Manuel Jauregui fue a buscarlo y nos preparó esta nota muy interesante. Muchachas, están muy lindas y bravísimo está. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ya nos vemos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!